La senadora Nubia Magdalena Mayorga Delgado, del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros. La democracia en México es relativamente joven. Sabemos porque no hace mucho tiempo las mujeres eran consideradas personas que debían dedicarse a ciertos oficios u ocupaciones propias de su género. Eso decían, las mujeres tienen que estar en la casa. Cuando la ola de la lucha de las mujeres en el muro para conquistar el voto femenino comenzó aquel que se opusiera, argumentaban que tenían temor que la mujer cayera en los excesos, que los hogares quedaran desiertos y que los hombres se quedaran sin sus esposas. Sin embargo, el tiempo nos dio la razón. Las mujeres pertenecíamos a un… Permítame, la oradora, rogarle a la asamblea que guardemos silencio para escuchar a la oradora. Adelante, senadora. Muchas gracias. Sin embargo, el tiempo nos dio la razón. Las mujeres pertenecíamos a un determinado lugar. No teníamos que dedicarnos a una ocupación en específico más que estar en el hogar. Las mujeres de antes eran seres humanos, como lo somos a la fecha, y que debíamos estar sujetas a los mismos derechos. Un 17 de octubre de 1953, hace 69 años, se decretó el derecho del voto de la mujer y a ser votada, luego de una lucha colectiva para garantizar los derechos de la mujer en la vida pública en su plenitud. Por increíble que parezca, en pleno siglo XX, podíamos hablar de la democracia antes de 1953, porque si no argumentábamos la participación de las mujeres, éramos tomadas colectivamente con una decisión. Nuestra democracia solo estaba incompleta, si no incipiente. Hace 69 años de este hecho, ahora sí podemos hablar de la paridad en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, como en diferentes sectores de la vida pública. Ahora sí podemos ver y ser visibles y ser visibilizadas, que es lo más importante. Ahora, como Hermila Galindo lo dijo en 1916, y esa era la verdad como lo fue ayer. Es de estricta justicia que la mujer tenga voto en las elecciones, porque si tiene obligaciones en el grupo social, razonablemente es de que no carezca de sus derechos que nos ocupan a todas las mujeres. Muchas gracias, presidente.